Hace casi seis décadas se erigió la diócesis, hoy Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez y en el exterior de la Catedral de San Marcos se realizaron diferentes actividades para conmemorarlo. Estamos celebrando el 59 aniversario de la fundación o mejor dicho erección canónica de nuestra Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, bueno actualmente Arquidiócesis en su origen diócesis. En la década de los 60 se procuró la creación de nuevas diócesis en Chiapas, es ahí donde nace la de Tapachula y la de Tuxtla Gutiérrez con sede en la Catedral Metropolitana de San Marcos. Hoy estamos inaugurando el tercer año de nuestro trienio jubilar, es un legado que Monseñor Fabio Martínez Castilla nuestro segundo arzobispo de feliz memoria nos ha dejado a toda esta Arquidiócesis como preparación a los 60 años de fundación de esta misma iglesia particular de Tuxtla. Lo estamos haciendo precisamente con esta jornada de oración, de meditación, de alabanza y que tendremos como centro y culmen la celebración de la Eucaristía presidida por nuestro administrador apostólico, Monseñor Rodrigo Aguilar también obispo titular de San Cristóbal de las Casas. En su origen era una sola iglesia particular, era la diócesis de Chiapas que tenía sede precisamente en la ciudad real de San Cristóbal de las Casas con el paso de tiempo para una mejor atención pastoral. La Arquidiócesis de Tuxtla cubre 25 mil kilómetros cuadrados y extiende su jurisdicción sobre los fieles católicos, residentes, en la parte occidental del estado de Chiapas. Somos un total de 86 entre parroquias y rectorías distribuidas al norte, llegamos hasta Reforma, hacia el sur estamos en la Concordia y Jaltenango y los límites por ejemplo también con el hermano estado de Oaxaca está Cintalapa y con la diócesis de San Cristóbal colindamos con Ixtapa y Chiapas de Corzo. Es más o menos como los límites territoriales generales comprenden nuestra actual Arquidiócesis de Tuxtla. Este jueves 25 de julio se celebró la misa del inicio del año eucarístico, siendo el último del trienio de preparación, es decir, el inicio del año jubilar por los 60 años de creación de la diócesis de Tuxtla. Es un motivo de alegría para todo el pueblo católico de esta porción amada de la Grey de Dios, de Tuxtla Gutiérrez y por tanto a lo largo del año estaremos teniendo diferentes actividades que serán una forma de ir preparando el culmen que esperamos así sea un gran cierre de este trienio jubilar con la celebración de un congreso eucarístico que con el favor de Dios celebraremos más o menos en estas mismas fechas de julio del próximo año. Estén atentos a todas las actividades. Valer Tachiapas, Eric Chandomi. Valer Tachiapas, Eric Chandomi. Valer Tachiapas, Eric Chandomi.